La ley justina y la ley brisa. Expresan a partir de estas historias, de las historias particulares, expresan y sintetizan otras historias que representan un colectivo. En este caso yo quiero hablar de la historia de Barrio Parque Esperanza. Hoy tenemos a nuestros compañeros aquí en el palco esperando durante todo el día, están desde la mañana temprano. Están Andrés Villalba y Vanessa Villegas. Dos compañeros que están desde el principio en la toma de esas tierras y yo quiero contarles cómo comenzó esa toma. Esa toma comenzó con un grupo de mujeres víctimas de violencia, una de ellas la compañera Vanessa, que hoy me contaba que un día su pareja en ese momento le pegó un cachetazo, la desmayó, le quebró el tabique y su nene de un año y medio se quedó llorando al lado de ella. Ese día ella tomó la decisión que no podía volver a esa casa y ese día con un grupo de mujeres se organizaron y fueron y realizaron la toma. Esa toma tiene una historia de lucha, una historia de organización que se pudo consolidar en la conformación de una cooperativa, la cooperativa 12 de junio, una cooperativa de vivienda con la cual este grupo de mujeres se permitió soñar la posibilidad de construir su casa, de construir un futuro. Y comenzaron con ni más ni menos que un salón comunitario, porque entendieron que ahí empezaba a construirse el sueño, un salón donde se podían juntar, llevar adelante sus asambleas, generar ámbitos de participación, hablar sobre las violencias que las atravesaban. En la medida que este proceso de organización iba creciendo, se iban sumando nuevos vecinos, parcelaban las tierras y se permitían soñar en conjunto. En este proceso también las acompañaban organizaciones libres del pueblo, las acompañaba también una cátedra de la Facultad de Arquitectura y les permitían pensar cómo querían vivir sus vidas. Pero este grupo de mujeres que en un principio se organizaron y conformaron una cooperativa, no se quedaron solamente con la toma, fueron y buscaron a los representantes del pueblo en la legislatura provincial para que presentaran un proyecto de expropiación de esas tierras, para que ellas pudieran llevar adelante ese sueño, pero de manera legal, consolidándolo. Ese proyecto lo presentó la primera vez la compañera, una muy querida compañera que ya no la tenemos con nosotros, la compañera Marta Juárez, que es una compañera de mucha lucha territorial. Y luego, cuando ese proyecto se cayó, lo presentaron los compañeros Martín Fresneda y la compañera Carmen Nebreda. No logramos nunca que en la legislatura provincial este proyecto saliera. Y se presentaron varias órdenes de desalojo y de esas órdenes se fueron suspendiendo sistemáticamente porque en esa toma lo que mayormente había eran mamás con niños pequeños. Y por los derechos de los niños siempre logramos suspender esos desalojos. Hasta que la mañana más fría del año, a las 5 de la mañana, las fuerzas de seguridad del gobierno de la provincia, digo y nombra gobierno de la provincia de Córdoba porque fueron acompañados del secretario de seguridad de la provincia, entraron sin la orden de desalojo porque la orden de desalojo estaba suspendida y arrasaron con las viviendas de las familias. Y digo arrasaron porque entraban las fuerzas de seguridad y detrás de ellas las topadoras y sacaban a las familias de su casa a las 5 de la mañana con una temperatura bajo cero, con los niñitos pequeños y les pasaban por encima con la topadora, por encima a sus sueños, por encima a todas las cosas que tenían, a todo lo que habían logrado durante toda su vida. Esa compañera que está ahí se subió con su compañero al techo de su casa para evitar que le pasaran la topadora por encima a sus sueños. Esa compañera que está ahí aguantó hasta las 4 de la tarde, con su nena de 2 años, con su compañero que se había rociado en afta y con una embarazón al vientre. En ese transcurso íbamos viendo, mientras la compañera resistía y con su compañero íbamos viendo cómo pasaban las topadoras por el resto de las viviendas y después de pasarle las topadoras como para hacer una demostración muy fuerte de poder, les prendían fuego a las casas. Hay familias que no lograron ni siquiera sacar los documentos. A las 4 de la tarde, esa compañera terminó bajando del techo de la casa porque ya era tan fuerte la presión que no lo podían seguir sosteniendo. Ni bien, se bajó del techo, le tiraron su casa y le pasaron por encima sus sueños. Espero que hoy, en esta discusión que hemos dado, donde escuché a tantos diputados y diputadas a hablar de lo que significaba esta ley, podamos volver a darles a esa familia el acceso a esa tierra porque estamos hablando de un desalojo que era ilegal porque la orden no estaba, de un desalojo que fue violento y que fue violento porque el Estado decidió que fuese violento. Porque esos compañeros y compañeras fueron, durante los 4 años que estuvieron en esa toma, víctimas constantes y permanentes de la violencia por parte del Estado, del Estado municipal. La Intendenta Miriam Priunotto se dedicó a perseguirlos y hostigarlos permanentemente, sin importarle la situación de esa familia, sin importarle que eran mujeres víctimas de violencia, ya termino. Esperé mucho tiempo y los compañeros se están esperando desde la mañana muy temprano, así que voy a terminar de decir lo que tengo que decir. ¿Dentro del tiempo que corresponde? Sí, por supuesto. Sin importarles la situación de esas familias, los desalojaron, los sacaron, con la policía nos empujaron hasta afuera del pueblo y dejaron a todas esas familias en la calle. Esas familias que hoy en día están viviendo hacinadas en la capilla de Juárez Selman. Esas familias que sí reciben mucha solidaridad de las organizaciones libres del pueblo, pero con un Estado absolutamente ausente que lo que les ofrece es darle a cada familia 42.000 pesos y si te he visto no me acuerdo. Hoy espero que todos los diputados y diputadas logremos reconocerle ese derecho a los compañeros de la toma de Juárez Selman. Espero que, ya que los diputados del oficialismo están defendiendo esta ley, que hablen con la Intendenta Miriam Prunotto, que además es de su fuerza política, porque si ustedes expresan tanta sensibilidad acá con respecto al tema de las tierras, que hablen con ella porque ella se dedicó a perseguirlos y a hostigarlos y que hoy podamos irnos pensando que hemos reconocido un derecho a estas familias, pero también sabiendo que esta ley no resuelve las cosas, que esta ley simplemente reconoce un derecho, pero el acceso real a la vivienda no se los garantiza, ni tampoco garantiza la urbanización de esta tierra. Muchísimas gracias. Gracias señora diputada.